En malas condiciones, se encuentra el centro escolar del caserío Las Lomitas del Cantón San José en el municipio de Quelepa. Los docentes y directora aseguran que las pasadas lluvias han deteriorado gran parte de la infraestructura. El techo es una de las más perjudicadas. Porque tenemos una compañera que está en el turno de la tarde y queremos que todas estemos en la mañana, para que así podamos atender a la población estudiantil de una mejor forma. Porque con el problema de la lluvia, pues en la tarde se vienen bien temprano y temprano es noche. Entonces, como estamos en una zona rural, necesitamos solventar esa situación. También no se habían comentado que el techo también se le mete el agua cuando llueve. Sí, también gotea y como el humo de la cocina, más el agua, hace como grumo y mancha el piso. Y por ende, pues nos moja a nosotras también. Además del techo, el terreno donde se desplazan los niños y niñas tienen diferentes problemas. Debido a ello, no pueden jugar de manera plena. En algunos casos, han sufrido lesiones debido a esta problemática. Fíjense que decirles que es bien necesario porque no tenemos zona donde los niños hagan sus juegos lúdicos. Pero se nos dificulta el centro escolar bastante. No tiene mucho espacio para que los niños desarrollen sus recreos, para que los niños hagan sus juegos de recreación. Entonces, nosotros hemos elegido para los de parvularia esta zona. En embargo, los niños de básica, pues a veces se vienen a jugar aquí porque el espacio que tenemos allá es bien reducido. Y pues muchas veces se nos han golpeado bastante los niños y con heridas bastante que han ido a las unidades de salud, que les suturen sus heriditas. Entonces, ahí andamos con este cuidado. Pues uno siempre los cuida a cada momento. De igual manera, aseguraron que este tragante se satura durante las lluvias, pues alrededor de la institución desciende toda el agua del caserío, generando que ésta busque un lugar donde desplazarse. Y el espacio más cercano es precisamente la entrada de la institución. Tenemos la necesidad de que esté en la zona de parvularia. Necesitamos que techen para que los niños estén en la sombra. Y acá que este nivel de la cuneta sea parejo todo, porque aquí hay accidentes, que los niños se caen. Las autoridades de este centro escolar aseguraron que en los próximos días harán una petición formal al Ministerio de Educación para que pueda solventar esta problemática. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.